Bienvenidos a nuestra programación especial, elecciones presidenciales 2013. Desde la sala de redacción del diario 2001 del bloque de armas, le llevaremos a cabo la cobertura informativa más completa acerca de este proceso electoral. Ya nuestro equipo reporteril se encuentra desplegado desde tempranas horas de este domingo, cerca de los 13.810 centros de votación que fueron habilitados por el Consejo Nacional Electoral, donde se espera que acudan a las urnas 19 millones de venezolanos. Para la elección de nuevo presidente. La apertura de la mayoría de los centros electorales se produjo alrededor de las 6 de la mañana, sin embargo, se registraron algunos retrasos en algunos estados. Al respecto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral informó a primera hora de este domingo que cerca del 60% de las mesas electorales estuvieron abiertas. Sin embargo, estados como Vargas y Aragua registraban niveles más bajos debido a retrasos en los integrantes de las mesas de votación. Está previsto que los medios centros electorales permanezcan abiertos hasta las 6 de la tarde, siempre y cuando haya electores en la cola. En breve le estaremos llevando más información detallada acerca de este proceso electoral. Y como señala nuestra portada del diario 2001, el día de hoy, a votar se ha dicho.